Y empieza el match y no pierde el tiempo. Y empieza el match y no llega a manos del Fox de Spocker, la amenaza. Lucha el bañero, pero tiene una quemada. Y ese chico no regresa. Pero se venga quitándole una vida al Fox de Spocker. Muy buena corrida por ese Falcon Shot. Lasers aún dan Nair y todo el Slug de Spocker. Ahora vemos que se está enfrentando a Lamar. Lo que sigue es Calderación. Se busca en el centro. Pero los centrales están clavando sus montadas. Cielos perdieran otra vida, se ven los stocks. Una ligera ventaja. El equipo azul de los carochos. Uy, ese mar. pierde la vida y esponja también ahora vemos que tal reacciona está clara desde Tajaja que se logra de parte del equipo rojo frente al equipo azul no pierde tiempo busca tomar a esos stocks acabar el match y darles el primer punto ese Fox ya fue ese Mar prepárenle su tumba cábenle su hoy porque terminó el match victoria para los jarochos ahora esperamos el counterpeak de stage de parte del equipo rojo con esponja y cebas mientras tanto que aquí anunciamos que se está a punto de cerrar las inscripciones de los singles de Milly el evento que todos estaban esperando entonces ya saben si están escuchando y están no sé si voy o no voy a partir mi madre voy a divertir si se van a divertir mucho entonces vengan todavía están a tiempo corran para inscribirse al Milly y este match está caliente veamos mucha decisión no da un grab a su equipo pero no hay pedo le funcionan vemos mucho friendly fire y están apretando botones como loco ya se fue un stock ni siquiera van 30 segundos estamos repartiendo espadas patadas shines un poco más reñido este match se fue ese falco ya se fue el Fox wow regresó y se fue el oh shit no te veía morir tan pronto oh shit pero ese man ya fue oh Fox se fue antes que Marte y parece que el equipo azul está muy prendido está muy inspirado no quieren perder el tiempo quiero ganar esto óptimamente oh el Fox se fue bien y el Sheik regresa a uno shangraps de parte de Fox bien despertiéndole su madre de su falco y el Sheik llega lo defiende y se va contra Fox los shanean lo tiran pero en el aire está por todos lados esos lindos tienen una mirada muy rápida a nivel 3 se mueve muy rápido los cuerpos volando momento de tranquilidad el loco de tornado el juego neutral el regreso es importante los punish no están presentes están peleando por iniciar sus combos el equipo rojo quiere regresar aunque este Sheik tiene 3 vidas pero el Falcon tiene una pero sabemos que si el Falcon llega a morir los dos tienen una vida entera aún para pelear tomará el stock no y deja que Sponja no la tomó y ahora en cualquier momento se encontrará solo contra los dos pero deciden el trabajo en equipo sobre la habilidad individual de Sponja y le deja el trabajo al Mar Rojo podría tomarrar la vida de Falco relativamente fácil con un forward pero ya se fue y los Jarochos ganan 2 a 0 frente a Sponja y Sebas 2 a 5 2 a 0 chiamat 3 a 0 3 a 0